¡Bien Tomás! ¡Cómo te mueves Tomás! ¡Bien! ¡Esa es! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien Benja! ¡Dale, dale, dale! ¡Buena! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Bueno el pase lateral! ¡Llegación! ¡Dale, dale ya! ¡Dale ya! ¡Dale ya! ¡Anda apoyando en delantero por si acaso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Bien Nico! ¡Bueno el pase! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Que vaya ya! ¡Que vaya ya! ¡Que vaya ya! ¡Llega apoyar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Amigo se va! ¡Dale, JEVA! ¡Que vuelve ya! ¡Que vuelve ya! ¡Puerte! ¡Esa! ¡No la acomoda! ¡Anda! ¡Anda, Nico! ¡Anda, Nico! ¡Ahí está! ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.